¡Oh no! ¡Hardy! ¡No! ¡Hardy! 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 ¡Uy! ¡Cómo lo salvo! ¡Oh no! ¡Dios mío! ¡Si no te suscribes en menos de 5 segundos! ¡Hardy Lusky cae en la lava! ¡Y no! ¡No! ¡Mi mejor amigo! ¡No! ¡No quiero que caiga en la lava! ¡No! ¡Oh! ¡Te has suscrito! ¡Oh! ¡Hola! ¿Ah? ¡Gracias! Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy TrolleroTutos. Coloca ese blog otra vez chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a... ¡Un nuevo vídeo de Minecraft! ¡Deja de romper! ¡Deja de romper el árbol donde presentamos siempre! ¡El árbol caído! ¡El árbol caído! ¡Qué pesado! ¡Ey! ¡Po semilla! ¡Qué buena semilla! Bueno chicos, estamos... ¡Pan, pan, pan! Estamos en un pueblo. Vamos a ver... ¡Qué puente más bien! ¡Qué puente más bien puesto! ¡Te lo voy comentando! ¡Qué poco pan! ¡Ehm... Espérate! ¡No, no me mate! ¡No me mate! ¡No me pegués! ¡Ey tío! ¡Deja de pegarme ya por favor! A ver, hay poco pan. Compartamos el poco pan que hay. ¡No seas tan bobo! ¡Pfff! ¿Qué pone? Hay un... Hay un jibre. ¿Qué dice ahí? ¡Venga, lee el libro! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay un jibre. El jibre dice lo siguiente. ¿Qué dice el jibre? ¡Hola! Poco pan, ¿verdad? Pues a ver si tenéis suerte con los cofres que caen del cielo. Espero que en alguno encontréis pan. Intentamente el lorito. A ver, yo creo que no está funcionando esto de que ha dicho él. ¿Qué cofres? Yo... Haz una mesa de crafteo. Haz... Venga, haz una... Haz una mesa... Haz una mesa de crafteo. Haz una mesa de crafteo. Haz una mesa de... Sí, una mesa de crafteo. ¿La haces o no la haces? Te mato, ¿eh? Pan, pan, pan. Vale, ya tengo mi pan y no sé qué... ¿Qué es un meteorito eso? No, son cofres, chaval. Ya te lo he dicho el lorito y no lo has hecho en mi caso. ¡Sí, sí! ¡Caen cofres! ¿Pero qué es esto? ¡Ostras! ¡Qué locos! ¿Pero qué habrá...? ¿Qué hay en los cofres? ¡Pero bueno! ¡Mira, mira, mira! ¡Que sí que ha caído! La verdad que... La verdad que nada del otro mundo. ¡Buah! ¡Qué buenas ca... Eh... Es... Oye, en alguno tiene que haber algo interesante, ¿no? Eh... Tengo unas puertas. ¿Tienes unas puertas? A ver aquí qué hay. Yo te... ¡Oh! Esto me vale. Esto tiene que servir para algo. Seguramente querrá que nos peguemos de tortas después, ¿a que sí? ¡De tortas! ¡Oh, no! ¡Esto es tu...! ¿Esto? ¿Cod? ¿Qué es esto? ¿Esto es un...? ¿Cod? Ah, un bacalao. No sabía lo que... ¿Un caloduti? ¿Te has traído un caloduti? No sabía lo que era. Eh... Escúchame. Muchísimo cuidado. Pilla todo lo que puedas pillar, que luego tocará... Yo qué sé lo que tocará. A lo mejor no se hace pegarnos, como siempre. Y aquí... ¡Oh! ¿Qué te ha salido? Eh... Tengo una pala de... Y hay Wither Skeleton Skulls y cosas que no sirven. Qué tonto, qué tonto. Es que estoy seguro... Estoy seguro de que ha pillado todos... Has pillado todos los... ¡Uy, uy! ¿Has pillado todos los pantalones de nederite? No. No. Para que no los use. ¿Qué has encontrado ahí? Nada. ¿Qué has encontrado ahí? Te doy con el palo de desarrollador, eh. ¿Quieres dejar de venir a mis cofres? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué perro! ¡Y se lo ha llevado todo! ¡Y se lo ha llevado todo el tío! ¡Y no me ha dejado ni un pantalón de diamante! ¡Pero bueno! No me he pensado que ni uno te he dejado. ¡Qué inútil! ¿Y aquí qué hay? Nada. ¿Y aquí? Nada. ¿Y aquí? ¿Qué has encontrado? Nada. Ya. Nada, ya. Todo está bien bueno. Nada, nada. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué haces? ¿Qué haces imitándome, no? ¿Vale? ¡No! ¡Uuuh! 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 ¿Qué? ¿Uuuh? ¿Uuuh? ¡Uuuh! 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 ¡No, pero ahora no me des esto! ¡Ahora no quiero esto! No, aquí también poco. Oye, eh. Más espada de diamantes. Los cofres están chetados algunos, eh. Te lo digo. ¡Uuuh! 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 No, no mientas. ¡Qué locos! No mientas, anda, no mientas. Bueno, bueno, ya cuando me veas. No mientas, anda. No tengo nada de pan. Eh, yo tengo cinco de pan todavía, eh. ¿Y aquí? Es que no tengo nada de pan. ¿Y aquí? ¡Es increíble! Oye, tengo que pillar comida por ahí en algún cofre que... ¿Cómo caen los cofres? ¿Y aquí? Nada. Eres muy tonto, eh. ¡Uuuh! Bueno, esto me sirve de algo. ¿Y esto? Eres muy tonto, eh. ¿No effects? Nada. Un poco de hierro. Me lo voy a llevar por si agaso. Sí, yo eso también. Ah, tío, ¿en serio ahora? Nah, nah, de locos. Y aquí, bueno, por lo menos llevo algo de armadura. ¿Eh? ¿Esto? ¿Y aquí? Ah, bueno. Nada, nada, nada. ¡Qué mal! De locos, de locos. ¿Y aquí? Nah, esto no es de locos. Oye, haced vuestras apuestas. ¿Qué creéis que habrá aquí? Nada. ¿Y aquí qué habrá aquí? Nada. ¿Qué habrá aquí entonces? Nada tampoco. Eh, dejad de hacer ju-ju-ju, eh. ¿Y aquí? Bueno, aquí sí que voy a dejar todo esto, chicos. ¡Que no hagas ju-ju-ju! Lo que acabo de encontrar. ¿No has encontrado...? ¡Uuuuh! Ahora sí. Ahora sí que estás muerto, crack. Cúbreme de diamantes, eh. Eh, se acabó. Estás acabado. Qué bueno, qué bueno. Eh, me estoy yendo a una zona en la que no voy a encontrar nada, como siga por aquí. Sí que es verdad que igual llevo un stack de bloques de oro. ¿Qué asco? ¡Ojo, ojo! Que ha caído un cofre aquí. Nada, nada. ¿Nada? ¡Uh, cuántos libros, eh! A lo mejor pone algo. No, ¿y aquí? Todo vacío. Impresionante. Eh, te lo digo. Me está pareciendo impresionante este vídeo, eh. ¿Y aquí? Pero impresionante a mí también me está pareciendo. Me vale. ¿Y esto? Vale. ¿Y esto? Nada, nada. Eh, ojo. Muchísimo cuidado. Bueno. ¡Uy, pan! ¿Y aquí? ¿Nada? ¿Y aquí? ¿Nada? Vale, me como el pan. Aquí no hay nada. Necesito una cosa. ¿Qué necesitas, chaval? Necesito una cosa. ¿Qué es lo que necesitas, chaval? Eh, pfff. Espero que no encuentres este cofre, la verdad. ¿Nada? ¿Esto me lo va a llevar? ¿Todo esto? Espero que no encuentres ese cofre. Vale, esto ya es que paso de llevármelo. ¿Cae en ese cofre? No te lo digo. La cosa está que arde, eh. No te lo digo. Uy, bo. Tienes que encontrar algo interesante. Encontrar algo calentito. Nada. Perfecto para mí. Perfecto. Vale, aquí... Uf, nada, eh. Perfecto, perfecto. Y aquí nada. Aquí nada. Aquí... ¡Uh, de locos, chicos! Bueno, una pala de... Bueno. Una pala. Es que tengo que tirar cosas porque tengo demasiadas cosas. Bueno, y aquí nada. Y aquí... Pala de nederita. No me da. Me falta una cosa a mí también, tío. A mí me falta una cosa también. A ver, rápido. Aquí hay un montón de cofres. Yo creo que esto no lo has tocado, eh. No está... No está lo que quiero. No hay lo que quiero. No hay... ¿Pero qué es lo que quieres? No te diré lo que quiero, lo que quiero de verdad. No te diré. Dime lo que quieres, loco. Eh... Ya está. Ya va full nederite, chicos. De locos. Seguro que lo que busco ya lo he encontrado antes, pero no lo he pillado. Porque, claro, no me hacía falta antes. Seguramente. Es que aquí no está. Y aquí tampoco. Y aquí... Un diamante. Vale. Nada con esto. Para quien lo quiera. Y esto nada. Libro escrito. Nada. Y esto nada. Y esto tampoco. Y esto es zona nueva en la que ya no hay cofres. Y esto nada. Y esto nada. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale, vale, vale. Seguimos, seguimos. Por aquí, ¿qué hay? Por aquí, ¿qué hay? Hola. Hola. Aquí nada. Vale, voy a ir aquí en el bosque. Aquí. No me mola. No está lo que quiero. No está lo que quiero. No está lo... Es que no... Es que a saber qué está buscando, eh. Es que quiero una cosa para usar esto, pero no me dan lo otro. Entonces, epan... Tienes una cosa para usar esto, pero no me dan lo otro. Claro, claro. La gente lo está viendo. Lo que está buscando es un yunque. No, 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 no. Para ponerle algo. Eh, no, 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 no. Ciencia, incluso. No, 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 no. Eh, o puede que sí. Ojo, ojo. Ojo. ¿No? ¿Ojo? ¿Tampoco? ¿Ojo? No, 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 no. Oye, de verdad, hay un montón de cofres y nada en ellos. O sea, es increíble. Y si usamos esto... Pillar esto ya sería un poco... ¿Abusivo? Abusar, la verdad. Porque... Abusivo, ¿no? ¿Tú crees? Creo que sí que sería abusar. Y aquí nada. Aquí tampoco. Podría tener una run solo con eso, la verdad. No encuentro lo que... Oye, qué asco de cofres, de verdad. Eh, aquí... Vale, aquí has estado tuya. Por lo menos llevamos... Podemos hacernos... Si encuentro lo que quiero, me hago full de lo que quiero. Pero no lo encuentro. Mmm... Ay, ay, chicos. Oh, un yunque, un yunque. No hay, no hay, no hay. Aquí tampoco. Qué asco. Por favor. Y aquí tampoco. No la encuentro. No la encuentro. Y aquí... Tampoco. Dios, si es que me estoy metiendo ya en el pantano. ¿Esto qué es? No. ¿Qué posibilidad había de que me encontrara yo al tonto este? Mira que hay mapa. Mira que hay mapa, eh. Mira que hay mapa. Y me lo encuentro aquí... Zumbando. A ver, aquí qué hay. Hola, 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 hola. Me da irme lag. Ojo. Ojo, piojo. Ahora sí que estoy buscando yo una cosa y no voy a encontrar ninguna. Ojo que esto se puede usar en una... En un momento extremo de la partida. A ver. Ojo, piojo. Creo que es de diamante, pero bueno. Ojo, piojo. Y aquí nada. Oye. Nada por aquí. Eh, ¿no van a parar de caer cofres todo el rato o qué? Madre mía, si es que no paran. Aquí no hay nada. Vale, vale, vale. Aquí nada de lo que quiero. Esto ya lo tengo. Qué asco. Nada. Y aquí... Este cofre está vacío. Seguro que aquí hay algo que te... ¿Eh, cofre vacío? Eh, cofre... ¿Por qué está vacío? Están vacíos los cofres. ¿Y esto? No, este no. Este... No. Ese no estaba vacío. Oye. ¿Solera? ¡Eh, ya no caen! ¡No! ¡Tran cofres vacíos! ¡Ya no caen! ¡Se ha quedado congelado! ¡Está vacío! ¿Por qué tenemos cofres vacíos? ¡No! ¡No! Los han vacío... ¡Ay, sí! Ya está. Hay que jugar con lo que tenemos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! Hayuski, eh... Nos vemos en el pueblo. ¿Unos centímetros más tarde? Hayuski, ¿estás listo? Eh... Pues la verdad es que no. Pero es que tampoco quiero decir. Pues venga, a pelear. ¡Hola, E3! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Llevo un tótem, chicos. Llevo un tótem, chicos. Llevo un tótem. 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 Bueno, unos cuantos seguramente. Venga, venga. A ver si nos vamos moviendo. Vamos a comer aquí una manzanita. ¡Buah! Es que lleva tótem. Lleva manzana de nox. Vamos a estar aquí. Vale, vale. Cinco años. Vale. Cinco años. Ah, que tiene nox, él. Que tiene nox. ¿Y tú qué vas a tener? Y tiene un tridente, pero bueno. Se lo he clavado, se lo he clavado el tridente. Bueno. Ah, que tiene más nox. Que tiene más nox. Nos ponemos aquí otra... ¿Qué tiene más nox? Yo no tengo nox. Ah, no tiene nox. Vale, vale. Tú tienes... Vale, tú tienes... ¿Cómo se llaman? Tótem, yo tengo nox. Vale, vale. Esa es la ventaja. Vale, vale. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos. ¡Eh! ¿Qué ha sido hecho? ¿Y ese teletransporte? Hombre, claro, porque yo no tengo nox. Ah, claro. Sí tiene nox. Sí tiene, sí tiene. Lo que pasa es que está haciendo la del... ¡Tú no tengo nox! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Estás loco! ¡Me confié! ¡No! 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 ¡No!